Juntero deslumbra con estilo al lado de nuestras mesas y sillas VIP, ya sea en fiestas, eventos exclusivos o discotecas. Nuestras mesas y sillas VIP siempre son la elección definitiva para quienes buscan destacar y marcar tendencia. Eleva cada celebración con los productos de Juntas y crea momentos inolvidables. Suscríbete y entra a nuestra página web para obtener un 10% de descuento en tu primera compra. ¡Gracias!